Voy a montar el campamento y a buscar información sobre los Calypso. Tú encuentra al jefe de los aplastasoles y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa. Parece que ya lo tenéis. Buena suerte. Al jefe de los aplastasoles. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho, pero esto... Sí, me sale el indicador. No es la primera vez que los invasores debemos empezar de cero. No es Sanchori. Sí, espero que él y ponga pronto en marcha esa nave. Pues esto. Era un escudo mejor. Coger, equipar. Si le dejo pulsado. A mí me sale... Esto es una esgranada, ¿no? Lo voy a pillar. Cuando te mataban, pegaban un pedo ahí. Y al perro este, ¿tú no le puedes decir que desaparezca? ¿Te acompaña todo el rato? Sí. Pero soy el señor de las bestias, ¿qué quieres? Tiene que acompañar una bestia. ¡Tanguenaria! Ven aquí, chiqui. ¿Listo? Vivo bajísimo, ¿eh? A ver, ¿mejor? Sí, ahora te lo digo, según vayas hablando. Esto es la máquina hasta para personalizar. Ah, mira, y puedes aquí redistribuir los... Sí, las mejoras, pero te cobran pasta, ¿eh? Te cobran pasta, ¿eh? Te cobran pasta. Que lo he leído en los foros. Bueno, pero si ves que un bicho no te mola, ¿sabes? Bueno, este nos manda una visión ya afuera. No sé si darle ya a la tía a esta. Porque el mapa, a ver... El mapa hay una interrogación fuera y nos mandan a un punto de fuera. Vamos a ir aquí al mapa este. Mira, aquí hay medicina. A ver, ¿cómo era esto? Los menús. Objeto del día. Aquí Granada. Además, te lo pone... Te lo pone fuera. Objeto del día. Ah, mire, puedo venderle aquí mierdas. Voy a vender este escudo. Estos minutos. Toma dinero. ¿Por qué no lo gastas ahora? Y este. Hachar en el escudo azul aquí. Pero por el momento voy a tirar. ¿Cuánto tienes de escudo? A cualquiera. No me acuerdo, pero ahora otro menos. Voy a tirar a la rama. Esta. 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 Entendemos. 105. Ah, bueno. Se obtiene lo mismo que yo. Vámonos ahí al punto este que nos marca allí. Mira dónde han metido aquí un cofre. A ver si se salió aquí un arma o algo. No. Munición. Joder, es que tiene... En todas las putas esquinitas, eso y... Terracción es fuera, por aquí hemos pasado, sí, ¿no? Sí, ahí es donde está la tía. Sí, con dios. Esto es la tía. Vamos a la misión esa de aquí. Y esto será para invocar un vehículo. Aquí hay una... Algo... Esto no sé qué es. Es aquí, a usar. Por esto es el más apasionado. Esto es para ver el mapa, te dice... A ver el mapa. ¿El mapa no lo puedo sacar tú cuando quieras? Sí, sí, claro. Bueno, eso es para ver el mapa. Bueno, me imagino que te dirá los puntos de interés. Listo de viajar, amigo. Explora una ruta. Vale, te pone aquí a explorar puntos de ruta. Vale. Que nos tenemos que ir hacia allá. Pues vamos. Esto está activo. Esto nos activa. Va a sacar aquí un coche. Y aquí está el cláptero. Y aquí hay una máquina jodida. La de la interrogación. Esta admiración que diga. A ver. ¿Me vendedora averiada? Es una... Ayuda a Marcos a reparar a su máquina expendedora para que puedas comprarte unas bonitas salvas nuevas. Es una misión secundaria. Voy a sacarles los cuartos a esos desgraciados. Quiero decir... Vender armas de primera calidad a busca cámaras tan valientes como tú. Vamos a reparar la máquina. Y por vamos quiero decir... Vais. 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 A ver, ¿cómo es esto de las misiones registros? Misiones secundarias con lesiones poderosas completadas. Esta ya está. Hostia puta el mapa chaval. ¿Has visto? Sí. Tela, eh. Ha vuelto a aparecer. Hacemos las secundarias antes de la principal. Vamos a hacer las secundarias, ¿no? Vamos a hacer las secundarias. Sí, sí, sí. Bueno, pues he puesto la de la máquina. Ya nos ha marcado hoy la ruta. Lo tenemos al lado. Como lo tenemos aquí al lado. Vamos a hacer el zoom aquí. Aquí. Con los gatillos eso. Aquí hay unas llaves. Ah, esto es lo del coche. Motorízate. Ponte en marcha con un vehículo personalizado. Bueno, el punto este está aquí al lado. Será aquí arriba, digo yo. Pues esto de aquí, ¿no? Pues son normales, estos son. ¿Teoría es esto? Ah, es esto de aquí, mira. Los psicópatas no paran de rebuscar piezas para sus hachas sierra y bicicletas de carne. Hay que sustituir ese circuito con algo. Ahí está activa la de los coches. Necesito su espina dorsal. Si quieres sobrevivir en Pandora, tendrás que acostumbrarte a estas cosas. Recogen esto. Tienes ganas de pringarte las manos aún más. Podrías probar con una espina dorsal humana de esos sucios bandidos. Eso funcionará. Espina dorsal de los SACS. Y espina dorsal humana. Vale. Los puntos están... Bueno, no están lejos, están aquí. Vamos a acercarnos. Escaladuría. Aquí es. Son duros estos, ¿eh? Nivel 3. Lo he dicho, me mosqueé algunas veces, ¿eh? El mío es el verde. El gore. Tienes uno detrás. Ya, ya se ha cargado tu bicho. Miren, miren más. Una criatura. Este me ha soltado un arma verde. ¡Hostias! La voy a cambiar por esta. Se pone a mirar tu bicho, colega. Que vamos en dirección contraria, tú. Que es por aquí. ¿Esto qué es? Espera, espera. 114. Escudo de 114 me lo quedo. Es un poquito más... ¿Por dónde es? Aquí, ¿eh? La cueva está. Jerónimo. Me ha soltado algo azul este hijo puta. Me ha soltado algo azul este hijo puta. Un criticazo a la daba de puta madre. Ya ves, menos viajes le pega el perrete mío. Esto es un escudo de puta madre. Voy a equipar ya. Tú, 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 tú. Mira, mira, mira. Dale, dale. Está ahí con las crías. Ya está jodido. Espero que no te deas cobrar en sus tripas. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Llévala a la máquina y dale. ¿Ha soltado esto o qué me ha soltado? Una escopeta. A ver, esta. Esta tiene pinta de ser poderosa. Vale. Nos marca otro punto por ahí arriba. A ver. Más arriba. No sé si se podrá subir por aquí. Creo que no. No. Ah, bueno, ahí hay algo verde, mira. Ahí arriba. Pero hay otro agujero detrás, así que seguro que se puede rodear. Sí, se puede rodear, seguro. Pero la Tave nos manda para allá y nos manda otra vez. Sí, tenemos que dar un poquito lejos los puntos. Suena por ahí, colega. Me mosquean los sonidos de tu bicho, tío. Delante, delante. Te has tu, hostia. Cómo suena el pequeñejo, tío. A ver, a ver, por aquí. Espera, gasta puntos de habilidad. Segundo. Sí, voy a ponerme yo también. Tengo un punto de habilidad. Joder, chaval. Lo que tardas es a irme en menú. La mascota causa más daña. La mascota causa más daña. La mascota causa más daña. Aumenta. Venga, esta misma. Ahí está. Me voy a soltar una verde aquí. Esto que es una escopeta. Pues mira de puta madre. Esta. A tomar por culo. Escopetito de puta madre. ¿Dónde íbamos por aquí? Pues a ver, saca el mapa y tenemos que ir a un punto. Es un poquito torpe con el mapa. Hostia, no. Nos estamos yendo al revés. Teníamos que haber ido por otra zona, ¿no? Porque esta zona... Estamos yendo al revés. Estamos yendo al revés. Vamos para atrás. ¿Dónde hay que ir? Ah, no. Hay que subir aquí arriba. Ah, vale. Mira, es que se sube por atrás. Hemos dado la vuelta al revés. ¿Qué es esto verde que hay aquí? Es que una pipa. Oh, Dios. Esta escopeta. Esta la ha soltado yo. ¿Está verde? Sí, había otra verde ahí. O sea, resulta esa verde por otra verde que había, que tenía mejores stats. A ver, un segundo. Pues es que tengo un puto lío con el inventario. Te rayas con el inventario. Yo no miro mucho el tema de las armas porque sabes que te van a hinchar armas hasta que llegas a los niveles más altos. Que ahí ya sí tendrás que mirar. Pero al principio, ¡puf! Ah, puedo llevar hasta cuatro armas. Solo tenemos dos equipadas. O sea, se va desbloqueando. Estamos más en los menús que jugando, tío. Hombre, pero al principio es normal. Esta era la cueva. Por ahí no se podía subir. Y aquí hay un pueblo que le vamos a dar caña. Esto es una cámara, pero... ¡Sí! ¡Ay, hija puta! ¡Casi inmenso! ¡Dios de marzo! ¡Mira, me están soltando cosas! ¡Ah, la miro! Yo creo que son las médulas estas de humanas. ¡Manos arriba! ¡Volta de la medicina! ¡Volta de la medicina! ¡Con je-la! Me va congelado. ¡No! ¡Me arrepiento! ¡V nurturing! ¡V induce el menú! ¡F Felicia! ¡Fa! ¡No, hombre, cumple! ¡ dial aculo! mira 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 comételos comételos madre mía aquellos hijos de puta no sé dónde me coño me están disparando estoy jodido estoy jodido han matado mantira voy a ver segunda oportunidad son médulas son médulas lo que nos sueltan qué cojones me está dando dios este cabrón y no es futuro en pandora prueba me va a ser el energético recordad una cabeza más armas por allí o qué su puta madre hostia tú aquí creo que está el touch el puto bebé cabezón ya se lo ha dado candela de la buena la mierda la coño muérete hay más por allá abajo lleva un revólver que no me gusta mucho tío jopeta está potente pero lenta de cojones hostia que hacen daño elemental los cabrones yo creo que ya está no me cago en su puta madre que alguien me ayude preferiría no morir así vamos a coger las médulas esas que nos hemos dejado atrás a ver por dónde era por aquí esto es un arma sigue disparando por ahí un hijo puta por aquí detrás estoy mirando por ahí detrás nos hemos dejado un huevo de espinas dorsales yo me duele no te creas son más armas que aquí hay otra yo he mirado yo he mirado y eran espinas pues no me jodas con desagradito yo aquí no estoy viendo ninguna y más para atrás no era no 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 era aquí si no me ayudas me pondré a gritar a pleno pulmón como cada 15 segundos era en esta zona aquí se ha empezado a sueltar mierdas esto que es una bayoneta vamos a liberar una escopeta franco una escopeta paquito que alguien me ayude y lo digo por ti donde coño hay que meterse ahí dentro para salvar la mierda está me hay cofres hay un cabrón todavía aquí ya está ha salido más tío joder ya ves débil recordarás de mí me llamo vale buena broma ha sido desternillante menos para mí pero se estaba comiendo ahí a un hijoputa vamos a liberar esta mierda que ya me tiene hasta la polla aquí dentro a mí no me dejé no me lo marca a morir así bajadme es que esta zona llamará se la jugué está aquí dentro yo te bajaría si estuvieses si estuvieses en apuros está aquí dentro oye una ayudita bájame ¿quieres? no me importa estar colgado pero no literalmente no literalmente tengo los calzones sí los pies me funcionan arriba creo que hay armas que hay armas si no llegas a pasar por aquí podría haber muerto bueno a ver una pisonto pistola hostia los bandidos medio desnudos de Pandora está claro además me acabo de unir a los invasores carmesíes las voy a pillar todas y luego ya veré anda yo solía ir con Kili pero claro ahora soy el jefe de unos bandidos arriba los aplastasoles bueno al menos era un jefe hasta que ya sabes mi clan encontró esa estúpida basura alienígena les advertí que no tocan requiere nivel 6 requiere nivel 10 requiere nivel 20 son todos de nivel alto mola tío bueno nivel 6 es que esta hasta la guarda me guarda 2 pero vamos cuando estemos en nivel 6 seguro que tenemos las más mejores que esas seguro los maté a todos que bien venga salgamos de aquí que coño tengo el puto mechero a pesar de ir desarmado no puedes dejar que sepan que estás acojonado e indefenso colega así es la vida de un bandido mira se pone a ver una meadita ahí está marcando el territorio un centro de propaganda de los hijos sin ayuda ya está a puntos de habilidad la verdad estos puntos son todos de habilidades pasivas tengo una busca cámara que es lo que pasa convierte una porción del daño infligido por las armas de amara en sus elementos de habilidad hacia puta idea pues te voy a agrazar ala venga estás ya tú joder los hijos de la cámara se han cargado mi campamento a ver que esa calavera ensangrentada no debería estar ahí se pierde todo el ambiente eh conozco un atajo por aquí nos sigue marcando un punto te estoy siguiendo a este no, yo mira que hay todo despejado genial vamos a ver el halcón de fuego los calypsos no se detendrán hasta que todos los bandidos de pandora los adoren como a dioses los bandidos no necesitan dioses adoramos el fuego y la vamos para allá joder tontería éramos buenos amigos muy buenos casi como hermanos donde está el tío ah vale donde está el tío algo en mi interior me dice que se va a liar en pandora el he perdido el desierto contra mi piel quemada por el sol bueno va hay un punto aquí vamos a por él a ver donde está vale aquí tenemos unas llaves vale aquí hay un punto blanco será este ah no este es el claptro está muy bien fortificado buena ventilación vaya solo le faltan unas cuantas calaveras ensangrentadas en las paredes para ser acogedor colega bon que diablos estás haciendo aquí me marca pues aquí la pieza esta que faltaba donde estás arriba los invasores carmesíes a él los vehículos si esto colocar espinador has encontrado el mapa y como agradecimiento por haber impartido venganza contra esos sucios bandidos deja que te muestre mi alijo secreto mira el alijo secreto estaba donde estaba esto estaba aquí mira mira se ha abierto aquí un ya busco fraco ahora lo que no da o 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 una morada una pistola morada tío a la misma toda el azul mira nivel 3 esta para popillar es una pipa esta es una mierda esta la voy a probar y esta de daño 16 es como una especie de ametralladura esto a ver esto es una especie de ametralladura y esta la escopeta esta no te crees tú que me llama a mí muchas gracias la voy a probar con esta a ver pues la azul esa no la podía equipar o qué a nivel 5 me he podido equipar la vale me pongo por el cañón doble estos son todos de nivel 5 las que tengo aquí venga la voy a pillar y esto que es una granadita también este inventario lleno con lo cual voy a soltar la mierda que tengo por aquí como esta esto de verazón esta 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 no hombre no me vuelvas a coger la mierda cólera fuera y tenía una azul por aquí fuera el inventario luego se podía ir ampliando creo que sí hub hub que lo 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 ¡Gracias!